¿Qué es la firma hológrafa? La firma digital nos permite trabajar con las mismas garantías que la firma hológrafa. Cuando nosotros presentamos un oficio o un escrito en un mostrador, lo firmamos y aclaramos nuestros datos. Cuando queremos hacer lo mismo a través de Internet, es decir, presentar un oficio, aclaramos nuestros datos y los firmamos digitalmente. Todo archivo firmado digitalmente lleva adjunto un archivo que tiene nuestros datos. Ese archivo se llama certificado de firma digital y es el que nos informa sobre la identidad de la persona que firmó digitalmente ese oficio. El uso de esta herramienta nos permite optimizar los recursos del Poder Judicial. Entonces, poder prestar un mejor servicio de justicia, más ágil y oportuno.